Antes de comenzar con el video quiero decirles que ya se pueden suscribir a mi canal secundario llamado Supermisterios En ese canal vas a encontrar todo tipo de videos relacionados con los misterios Además hay 15 videos diferentes de los cuales ya puedes disfrutar Te voy a dejar en un comentario fijado el link del canal de Supermisterios para que vayas y te suscribas Recuerda que es totalmente gratis, muchas gracias y ahora si continuamos con el video Amigos ahora mismo les voy a hablar sobre lo que está pasando en Finlandia En Finlandia están sucediendo unos terremotos, unos temblores tan fuertes que se está abriendo la tierra Y si ustedes van a Youtube, a internet o a alguna página de la web Se van a poder dar cuenta que en esos videos se muestra como la tierra se está abriendo Muestrenlo, véanlo en internet, no me crean a mi no es falso, no es fraude ¿Qué quiere decir esto? Que el mundo se está acabando ¿Y qué quiere decir esto? Que en Finlandia faltan pocas horas, pocos momentos, pocos meses Menos de dos meses para que pase una mega catástrofe Que va a ser la destrucción final de Finlandia Ya que estos terremotos, estos temblores Podrían hacer que los volcanes más poderosos de Finlandia se activaran Y causaran una mega catástrofe Que hicieran erupción estos volcanes Y que la tierra de Finlandia literalmente se empezara a abrir con lava Y se empezara a destruir todo, se empezara a calcinar las ciudades Las ciudades van a quedar calcinadas en Finlandia Va a ser como el infierno hecho realidad Y después de esto vienen mega catástrofes al mundo Después de esto se vienen super tsunamis, super terremotos Se van a activar más los volcanes Porque después de que se activan volcanes en alguna parte del mundo Esto, básicamente todos los volcanes están conectados Y al conectarse uno o dos volcanes Se empiezan a ligar, se empiezan a conectar unos con otros Se comunican los volcanes de diferentes partes del mundo Y se empiezan a activar todos Y esto va a provocar que nuestro mundo se calcine desde abajo hasta arriba Esto va a provocar el fin del mundo Pero antes de eso vienen mega catástrofes, tsunamis, terremotos Se espera el terremoto Big One que venga a los Estados Unidos Y que afectará a todo México también O sea, se esperan cosas horribles y perturbadoras para la humanidad ¿Tú te imaginas cómo va a estar los padres, la gente con sus familias? Las madres, los abuelos, los padres, los niños Niños llorando sin sus madres Porque sus padres han muerto Gente muriéndose de hambre Va a ser horrible El fin del mundo se aproxima Por eso yo todos los días estoy rezando Y vaya que está funcionando Para detener esta mega catástrofe La oración es muy poderosa Mis queridos amigos de YouTube Y la fe lo es aún más Y el que reza con fe mueve montañas Y yo todos los días rezo por la humanidad Créanme, yo no miento Yo no les miento Yo todos los días rezo por la humanidad Y está funcionando Pero ya no se puede hacer más Porque la tierra está condenada Porque la humanidad se ha portado mal con la tierra Y la tierra también es un ser que siente Es un ser pesante Es un ser con espíritu Que ahora mismo quiere deshacerse de la humanidad Quiere deshacerse de la humanidad Y seguramente la tierra continuará Después de nosotros Y nosotros ya no estaremos aquí Así que algo mega perturbador Se acerca para la humanidad Y esto no es una exageración No es un juego No es amarillismo No es una falsa alarma Es que ya las cosas Se están poniendo muy feas en nuestro mundo Y tenemos que darnos cuenta de la verdad Y tenemos que mirarlo con seriedad Y no creer que estos son teorías de conspirativas Porque no lo es Esto es la realidad Estamos en el fin del mundo Pero tu opinión es muy importante Y yo quiero saberla Quiero saber qué opinas Acerca de que en Finlandia Está a punto de pasar algo devastador Algo que va a dejar corto A las películas de ciencia ficción Donde se ven catástrofes Y después de esto Van a pasar cosas más horribles Y perturbadoras Hablando catastróficamente En el mundo Déjame tu opinión En la caja de comentarios Quiero saberla Tú eres muy importante Y tu opinión aún lo es más Si te gustó el video Dale like Compártelo con tus amigos Y suscríbete al canal Porque siempre hay contenido De todo tipo en este canal Muchísimas gracias Y nos vemos hasta el siguiente ¡Gracias!